El objetivo es marcar territorio previo a los comicios del 28 de febrero. Simpatizantes de los partidos políticos en contienda en su afán de mantener el respaldo a sus candidatos, a diputados de la Asamblea Legislativa, Parlacen y consejos municipales, ya se ubicaron sobre el boulevard El Hipódromo de la colonia San Benito en esta capital. Nosotros siempre hemos creído que las elecciones son una fiesta popular, este es un lugar estratégico para nosotros, aquí podemos hacer nuestra campaña, repartimos camisas, pulseras, gel y aquí estamos de fiesta. Sorprendente realmente el apoyo que la población le da a nuestro máximo líder Guillermo Gallego, es sorprendente, la gente viene, quiere hablar con él, quiere tomarse fotos con él y para nosotros ha sido una fiesta. Buscan que la población conozca las propuestas de los candidatos para que reciban su respaldo en las próximas elecciones. Nuestro objetivo ahorita es poder informar a la población acerca de lo que es nuevas ideas, también cómo van a votar y todo lo demás, también hacer acto de presencia para también saber diferenciar lo que son los partidos políticos tradicionales a nuevas ideas. También aparte de eso, contamos con el apoyo de todos los candidatos a diputados, por la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano, por supuesto nuestro futuro alcalde Mario Durán. Dicen estar optimistas de los posibles resultados y se muestran confiados que de lograr la victoria en las urnas, tendrán políticos trabajando junto al gobierno central. Nuevas ideas es una imagen fresca de la nueva forma de hacer política, lo que nos ha inculcado nuestro presidente Nayib Bukele, y pues seguimos con esa visión, con ese objetivo de trabajar por y para el pueblo, cercanos a la gente. Ellos se acercan, nosotros con el mayor de los gustos los recibimos, compartimos las propuestas de nuestros candidatos. La invitación es para que se acerquen a los radios del CIFCO, estamos repartiendo lo que son promocionales de nuevas ideas, a la misma vez compartiendo las propuestas de nuestros candidatos. Por el momento se mantendrán en esta zona durante los próximos días, desde la mañana hasta en horas de la noche. Edgar García, Meganoticias, 19.